Porque ustedes tuvieron problemas para el embarazo. Sí, correctamente. Perdieron un bebé, ¿no? Después de que me operaron a mí, porque Carla estaba bien, el que tenía problemas era yo. Ay, Toñito, me saliste muy enfermizo. Salí defectuoso. Salí defectuoso, pero cuando me voltean a ver a Carla, le hacen las pruebas y dicen, no, Carla está bien, vamos contigo. Y yo, yo, pues yo estoy bien. No, no, a ver, pásale. Y se dan cuenta que efectivamente yo era el que tenía el problema. Y entonces me hicieron varios estudios y resulta que tenía una obstrucción que no permitía que yo tuviera lo que se necesita para embarazar. Pero se desobstruyeron la obstrucción, supongo, ¿no? Me operaron para limpiar esa obstrucción. Es una operación muy fuerte, pero siempre con la ilusión de tener hijos, ¿no? Y así fue. El doctor me dijo en un plazo de un año que todo se vaya otra vez regenerando, se va a embarazar Carla. Y así fue. Se embarazó. Y el primer bebé, pues sí lo perdimos. Queda dolorosísimo perder un hijo. Fue muy doloroso, sí, porque teníamos mucha ilusión. Y, pues, es una noticia que te duele mucho, ¿no? Entonces esperamos poco tiempo, la verdad, para que se volviera a embarazar Carla. Y fue cuando nació Carla Teresa. Carla Teresa. Que la vida, ¿cómo cambia? Cuando es el minuto de cambio de tu destino, el nacimiento de tus hijos, ¿no? Totalmente. Son procesos, son etapas de tu vida que te van cambiando como persona, ¿no? El nacimiento de Carla fue un shock. Para mí era algo inimaginable. Era una experiencia maravillosa. ¿Entraste al parto? Este fue un minuto muy bien. Oye, yo no sé si te pasó, pero es un golpe muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, porque aparte no sabes ni qué hacer. Si hablas, no hablas, ayudas, no ayudas. Yo con mi camarita así. Te callas, no te callas. Yo me desmayé con este grito. O sea, entonces aparte mi mujer de estar pariendo, estaba preocupada. Gustavo está en el piso, es ridículo, ¿no? Suele pasar, suele pasar. No, me desmayé. Es muy fuerte, es que implica muchas cosas. Ese momento es muy... Traes una carga emocional muy fuerte, porque vas a conocer a tu hijo. Y más toda la cuestión médica que en ese momento está pasando, pues es fuerte, es una impresión. Y no entiendes. Y se junta todo exacto y es un shock, o sea, es un golpe. A mí me pasó, yo de repente sí me sentí mal y todo, pero yo me dije, no, a ver, espérame, yo no me quiero desmayar porque quiero conocer a la bebé. Claro. Y me daba mucha ilusión y Carla estaba consciente, a pesar de que fue una cesárea, pero estaba consciente, estábamos esperando el momento, ¿no? Y cuando se la entregan a Carla, bueno, es un momento inolvidable. Cuando Carla la puede cargar y yo con ella, esos segundos, porque ni siquiera son minutos, son los que cambian tu vida. En ese momento todo por dentro se cambia. Claro, tu prioridad es otra. Totalmente, te entregas. Y no más dos hijos, Carla y Toño. Nada más Carla y Toño. Después de Carlita viene a los dos años Toño, que fue, pues ya te imaginarás. Ya tenemos la niña, ahora viene el niño, bueno, pues estábamos felices. Toñito fue también un gran embarazo, no tuvo ningún problema. Y ya con la pareja, Carla y yo la visualizamos, porque nos acomodábamos muy bien con los dos, ¿no? Eran dos, nosotros dos, cuando uno el otro. O sea, todo era muy sencillo en el aspecto de que todo era por pares, ¿no? Y entonces, la verdad, nos quedamos muy a gusto con la pareja, muy a gusto. Después, por ahí, se nos antojaba otra vez, ya cuando estaban más grandes, extrañas al bebé. Y quisimos, pero desgraciadamente a mí me volvió a pasar otra vez la obstrucción y ya no se pudo. Te obstruiste. Sí. Oh.